Música Soy docente de cultura de la Municipalidad de San Rafael y ahora estoy participando acá en un evento de cierres de academias con exposiciones. La disciplina que yo doy es carpintería y tallado en madera. Acá la gente de la zona es totalmente gratuito porque son cursos de la Municipalidad. Y bueno, tratamos de capacitar a las personas, brindarles una herramienta para que puedan desarrollar productos. En mi caso son de madera, utilizando la creatividad y algunas técnicas y procesos de trabajo para obtener productos realizados en madera y de calidad. Y este año ha sido un poco diferente porque hemos tenido que reciclar materiales, conseguir materiales por el tema económico, pero igual hemos trabajado. Y la novedad es que hemos creado un grupo de personas que vienen a este curso y las hemos incluido en un proyecto productivo. O sea que estamos haciendo trabajo para vender. Así que nos han capacitado desde un sector también de la Municipalidad, que es para emprendimientos y bueno, estamos dando los primeros pasos en esa actividad que es productiva y que ha nacido en este taller también. Todos los talleres culminan ahora en diciembre. Entramos en un periodo de vacaciones hasta marzo, pero el año que viene se renuevan los cursos. Así que hacemos una invitación a toda la comunidad. Las personas que quieran participar están cordialmente invitadas. Así que los esperamos y a trabajar.